Este fin de semana, 15 y 16 de agosto, vamos a estar presentando una nueva película documental del Rompehielos, en este caso la película documental La Hermandad, que es la película que cuenta la historia entre la relación de argentinos y chilenos en la isla grande de Tierra del Fuego, todo alrededor de lo que tiene que ver con el Gran Premio de la Hermandad. Esta es una película que nosotros empezamos a rodar en el año 2017, con un apoyo del Banco de Tierra del Fuego, hicimos lo que fue la filmación en esa edición de ese año. Luego con el apoyo de varios empresarios locales pudimos ir a filmar en lo que fue la edición del año 2018. Y bueno, después fuimos avanzando en todo lo que es digitalización de material de archivo en el resto del tiempo, hasta que a principios de este año tomamos contacto con nosotros Federico Frigerio, que es el productor de la película, para colaborarnos con lo último que faltaba para que podamos presentar esta película. Así que bueno, por suerte llegamos bien a tiempo. La misión desde el principio de este año era poder hacer esta presentación durante lo que sería el fin de semana en el que se correría la carrera, que es este fin de semana largo que viene ahora. Y bueno, particularmente por este duro momento que estamos viviendo todos, por lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Bueno, este año la carrera no se va a correr. Entonces apuramos un poquito a las máquinas para que esta presentación le llegara a todos y que esté disponible para todos en el mismo fin de semana en el que debería correrse la edición número 47 del Gran Premio. Así que bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama La Hermandad Documental. Ahí está toda la información, ahí van a ver los links del canal de YouTube que generamos a propósito de esta presentación. Así que esperamos a todos, esperamos que les guste. Va a estar disponible el sábado 15 a las 20 horas y el domingo 16 a las 22. Gracias por ver el video.